Una de las parejas más populares en el mundo de la lucha libre profesional, anunció su separación. ¿Cómo se casaron? ¿Cómo se casaron? Les pedimos que respeten nuestra privacidad en esta nueva etapa en nuestras vidas. Asimismo, Hong Cena hizo el anuncio a la prensa, luego Nikki Bella confirmó la noticia en redes sociales. Horas después, la WWE publicó un comunicado sobre la situación de los luchadores. La boda de la famosa pareja de la WWE estaba programada para este 5 de mayo, sin embargo, se suspendió luego de Hong Cena. No quiso formar una familia, según informó la revista People. De acuerdo con una fuente de People, el famoso luchador no pudo darle a Nikki lo que ella deseaba dos puntos a medida que se acercaba la fecha de la boda, era evidente que John había cambiado de opinión. El siempre se ha puesto como prioridad y, a pesar de que es una persona muy dedicada, no pudo darle lo que quería a Nicole. Mientras que Sip se aseguró que en una entrevista a Hong Cena confesó que la relación ya era complicada a dos puntos las relaciones son muy duras, jamás piensen que el amor es fácil. El amor es algo hermoso, pero después de 5 años juntos los dos nos hemos dado cuenta de que no, de que nada es sencillo. Tenemos que trabajar muy duro y todos los días para solventar nuestros problemas, que los tenemos como cualquier otra pareja, aseguraba el astro de la lucha libre hace solo unas semanas. ¡Suscríbete al canal!